qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente hoy voy a hacer un vídeo para celebrar si para celebrar uno de mis vídeos más vistos en este canal ha sido shiva con 2000 reproducciones y algunos otros vídeos que he hecho de esta cripto moneda y ha sido la cripto moneda esencial en este canal y realmente le agradezco mucho a la cripto moneda shiva no solamente por los números que me ha dado sino por los beneficios que me ha dado y hoy vengo a hablar de la subida que tuvo yo con esta moneda he sido abierto en lo que invertí que fueron 25 dólares inicialmente y lo mostré en vídeo lo pueden ver en mi primer vídeo y pueden ver la explicación que hice de esta moneda porque podría subir también hable de las cosas malas que tendría la moneda hay gente que le gustó la explicación y lo bueno y lo malo que explique de este proyecto y como pueden ver la moneda en estos momentos está subiendo un montón comencé con 25 dólares que fue lo que invertí inicialmente y ha hecho un por tres o por cuatro ha aumentado un montón ya tengo 100 dólares de beneficio eso porque invertí muy poco ya saben qué a veces hay que tener un poco de desconfianza en todo esto porque invertir mucho dinero en proyectos que a veces no conocemos muy bien no nos puede ir tan bien y en los gráficos podemos ver la gran subida que ha tenido lo magnífico que ha sido para todos nosotros shiva y es que también la comunidad gigante que tiene shiva en en español en inglés es gigante gigante y sigue subiendo a la gente está súper contenta por todo esto que está sucediendo y les tengo alguna explicación de por el cual está subiendo ya lo he dicho en alguno de otros vídeos atrás que es porque aproximadamente el 28 de abril va a salir su propio swap o eso dicen ellos que va a suceder que van a sacar su propio swap así que ellos obviamente están haciendo especulación con eso que van a sacar su propio swap con una moneda que vale muy poco y eso va a hacer que suba algunos cero ya saben que uno cero de menos en este proyecto son muchísimo pero muchísimo dinero y también su moneda base que es lish la verdad no la he estudiado mucho pero también está subiendo en conjunto con shiva y no y realmente es bastante bueno para todos los que pudieron ver el vídeo principal que tuvo dos mil reproducciones sé que mucha gente invirtió gracias a este vídeo y a otros vídeos que hice y espero que hayan agarrado la oportunidad para invertir y para ganar un poco de dinero ya saben que yo no soy un gurú de todo este tipo de cosas yo no soy experto tampoco para decir si va a subir o para o si va a bajar simplemente yo lo hago desde mi forma de pensar y es mi propia inversión lo que les mostré ya algunas personas lo tomaron para bien como ellos pudieron investigar e invirtieron otras personas no lo tomaron como consejo de inversión pues ya saben que esto no es un consejo de inversión simplemente les muestro en lo que yo estoy invirtiendo y lo que yo hago en todos mis vídeos es así yo hago a drops hago diferentes tipos de inversiones en alien wars hace poco también les dije y ahora las cartas valen muchísimo pero yo no tengo la verdad absoluta en sí puede ser también que todo esto esté subiendo por la subida del bitcoin porque el bitcoin sigue subiendo y hablar en su vida es súper sencillo súper fácil hablar en su vida difícil es hablar cuando caen las monedas así que realmente yo no tengo la verdad absoluta así como en este momento gane invertí 25 dólares y tengo 125 también pude haber perdido y gente también pudo haber perdido gracias a esta decisión a esta decisión que tuve así que gente no se guíen simplemente por los que diga su youtube favorito o por lo que diga cualquier persona en youtube porque son personas igual que ustedes o yo simplemente ustedes elijan lo que a ustedes más les parezca y gente este vídeo era más que todo para eso para celebrar que la hizo un por cuatro la moneda y que esperemos que siga subiendo y gente los que invirtieron buen dinero felicidades así sean dos si hubiesen invertido 250 dólares ahora tuviera 1260 bueno toda esa gente felicidad de gente todos los que invirtieron y los que cogieron esta oportunidad pero les haya gustado este vídeo no se vayan sin darle like y suscribirse adiós y Gracias por ver el video.